Bienvenidos a la mañana de este tema, vamos a ver el día de hoy. a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar. A lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera, que anda dando vueltas. Y verás que todo es todo, un cojo red, hace ahora. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera. Allá a lo lejos puedo escuchar. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera. Allá a lo lejos puedo escuchar, a un amor de primavera. Allá a lo lejos puedo escuchar.